Amigo, buenas tardes Ahorita, en este momento me estoy haciendo una autolectura Esta autolectura se llama La vida del espejo Entonces empiezo con esta carta Y esta carta es ¿Cómo estoy en este momento? Bueno, aquí me dice esta carta que tengo Angustia, preocupaciones y decepción Este es el momento de cómo estoy Estas dos cartas me van a decir Qué es lo que más deseo en este momento Bueno, las volteamos Y lo que más deseo en este momento es Aislarme Esta es la carta del aislamiento, de la introspección, de la meditación De reflexionar Cómo Muchos aspectos de mi vida Y esta es la carta Del buscador De buscar nuevas aventuras Nuevos proyectos De buscar innovación Descubrir Descubrir Cosas nuevas ¿Sí? Ahora En esta parte de aquí Es ¿Qué es Lo que Me impide No realizar Lo que yo más deseo? Es Por una parte Por una parte está El destino Y por otro lado está Que hay una mujer en mi vida Con la cual Yo No puedo O Es un obstáculo Para mí Este Poder Realizar lo que yo más deseo Y aquí Aquí estas dos cartas Es Cómo yo puedo Cómo puedo volver Esta Este deseo En realidad A ver Vamos a ver Estas dos cartas Nos dan dos opciones Una es la carta del equilibrio Donde yo tengo que equilibrar Tengo que equilibrar El buscar nuevos proyectos El estar aislado Este Meditando Haciendo reflexión Sobre mi vida Pero a la vez buscando Nuevos Nuevas aventuras Nuevos proyectos Entonces tengo que equilibrarlo Con Con esta situación que tengo Que El destino me puso a esta Damita Que es el obstáculo Que yo tengo O la otra alternativa es Abandonar todo O sea Tengo todo Pero lo abandono Porque me siento insatisfecho Porque quiero buscar Mis aventuras Mis nuevos proyectos Y al mismo tiempo Estar En un aislamiento Estar solo ¿Sí? Entonces En este momento Me siento con angustia ¿Qué es lo que más deseo? Estar aislado Meditar Reflexionar sobre mi vida Pero a la vez Buscar proyectos Buscar aventuras Que llenen ese corazón vacío ¿Qué es lo que me impide? El destino Y una dama ¿Qué es lo que puedo Hacer para volver realidad Mi deseo? Mi deseo Es Equilibrar Tratar yo de equilibrar Esto Con esto O Abandonar esto Abandonarlo Y abandonar esto Totalmente Para poder Buscar lo que Lo que más deseo Y aquí nos da Una carta Del consejo La carta Del consejo Miren Salió el sol El sol Dice Que si yo me propongo Tanto para equilibrar Como para abandonar Yo voy a brillar Muchas gracias Gracias